Despídete de la alopecia y pérdida de cabello con esta mezcla. ¿Sufres de caída de cabello? ¿No sabes qué hacer al respecto? ¿Has intentado de mil modos poder combatir este problema? Si es así, tranquila. En este video te enseñaremos la fórmula perfecta para decirle adiós a la alopecia para siempre. No más caída de cabello. Luce pronto, muy pronto, una melena hermosísima. Solo ve este video hasta el final y podrás lograr hacer tu sueño realidad. Despídete de la alopecia y de la caída de cabello. Antes de continuar, nos gustaría saber cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Para el día de mañana en nuestro próximo video, enviarte unos saluditos desde nuestro canal. Por el día de hoy, nuestros saludos van para Marixa Hernández, quien nos está viendo desde El Salvador, y para Rudy Ramos, quien nos ve desde Honduras. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos ya. Dile adiós a la caída de cabello y a la alopecia. Y dale la bienvenida a una frondosa cabellera. Tus amigos y familiares se sorprenderán con tu gran cambio, pues te verás radiante. La caída de cabello es un problema común en las mujeres y los hombres. Las razones son muchas. Y esto, por desgracia, afecta gravemente nuestra autoestima. Ante esto, en este video queremos ayudarte y darte la solución a este gran problema. Con la ayuda de ella se evitará la caída de cabello y lo que es más, podrás estimular el crecimiento de tu cabello en tiempo récord. Esta solución que vengo a compartir contigo es 100% natural, por lo que no habrá efecto secundario. ¿Qué ingredientes proponen esta solución? Veamos, ingredientes, una yema de huevo, media banana, media taza de cerveza, media cucharada de miel orgánica. La mixtura de estos ingredientes harán que tu melena sea una verdadera belleza. ¿Cómo preparar esta solución? Preparación. Vierte todos los ingredientes al vaso de la licuadora y procesa un par de minutos. Una vez obtengas una solución homogénea, estará listo para aplicarlo en tu cuero cabelludo. Sobre todo en las zonas donde estés quedándote sin cabello. Deja reposar esta solución por un par de horas. Puede ser entre 2 a 3 horas, o bien todo el día. Repite este gran procedimiento una vez por semana y los resultados te sorprenderán gratamente. Bueno, si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este videíto, dale like y no olvides suscribirte para que así no pierdas ningún video interesante en salud, de moda, belleza, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos hasta la próxima.